Listín diario presenta el editorial del director que tal amigos del listín diario este es nuestro editorial de hoy jueves 3 de agosto un país emboscado el crimen organizado y la cultura de la corrupción han emboscado al estado dominicano debilitándole muchos de los vitales escudos de protección de la seguridad nacional y la ciudadana el sistema de fichaje delincuencial de archivos de expedientes criminales y de pruebas o evidencias necesarias para la penalización judicial están vulnerados y prostituidos lo que acaba de descubrirse en la procuraduría general de la república el órgano rector de la defensa de la sociedad pone los pelos de punta todo un entramado mafioso se instaló allí para manipular adulterar o borrar los frontuarios de figuras vinculadas al crimen organizado en sus distintas variantes a cambio de jugosos sobornos gracias a esa mafia innumerables culpables de asesinatos robos violaciones sexuales falsificaciones de toda índole y tráfico de drogas mercancías y personas han logrado la impunidad en una grosera burla a la sociedad y a las víctimas de sus desmanes la legitimidad o autenticidad de los títulos de propiedades inmobiliarias de los certificados o diplomas profesionales de productos farmacéuticos y de órdenes de libertad o cese de pena de prisión están hoy en entredicho son tan abrumadoras y generalizadas las muestras de otras intrusiones mafiosas en actos de la vida civil como hacerlo de identidad personal los visados y las papeletas de dinero falso que a nadie le cabe dudas de que estamos viviendo en una sociedad del engaño bajo esta emboscada de la mafia y de los corruptos el estado fácilmente ha sido colocado en una peligrosa disyuntiva que le puede hacer perder su condición de garante de la institucionalidad y la seguridad ciudadana y nacional hay que tomar esto con suma seriedad el estado tiene que enfrentar decididamente esta cadena de amenazas que corroen por dentro los cimientos de su autoridad y por vía de consecuencia los resortes de la ley base de nuestro sistema judicial este ha sido nuestro editorial listín diario presentó el editorial del director presentó el 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 director